¿Qué significa soñar con que nos cortan el cabello? Soñar que nos cortan el cabello, significa que nos estamos sintiendo débiles e indefensos porque nuestra salud, se está resquebrajando rápidamente. Si soñamos que nos cortan, el cabello, y nos dejan la cabeza completamente rapada augura, que nos veremos obligados, a mostrarnos ante los demás como realmente somos. Soñar que vemos que nos cortan el cabello en contra de nuestra voluntad, anuncia que alguien cercano, va a cometer una acción detestable, que nos defraudará profundamente. En los sueños que nos vemos, obligados a ir al barbero, para que nos corte el cabello porque tenemos muchos peojos, sugiere que, en la vida real, no lograremos vencer a nuestros adversarios, a pesar de que nos consideremos, superiores a ellos. Soñar con un corte de pelo horroroso, representan los nuevos acontecimientos. Quizás has sufrido un disgusto, una mala noticia que te hacen sentir vulnerable ante los demás, vergüenza por no mostrarte tal y como eres. Crees que tienes defectos o estás acomplejado por ciertos asuntos. Te preocupa sobremanera, tu imagen y tu belleza. Mientras que, soñar con el corte de pelo perfecto, significa que estás en una etapa de tu vida en la que floreces. La gente cae rendida a tus pies, eres el centro de la atención y todos te alaban. Si soñamos, que hemos perdido todo el cabello, insinúa que estamos siendo, débiles de carácter. Soñar que vemos que nos cortan el cabello, muy corto significa, que hemos sido demasiado generosos, con alguien que nunca va a reciprocar nuestras acciones.